... Recibimos a José Luis Ponsico, el Ponsi, el Ponsigol de Mar del Plata, acá la claque aplaude, Ponsico. No exagere, no exagere, no exagere, compañero, no exagere. Bueno, no son tanto los futbolistas que han participado en política y sobre todo en el tiempo contemporáneo. Bueno, tuvo un paso con manchas, Waldo Radin llevado a la Cámara de Diputados por Luis Abelardo Patti. Y ahora en los últimos tiempos Tevez se acercó mucho a Macri, pero en realidad hay buenos ejemplos de este tiempo. El Niro Enrique, mundialista, formado en Lanús, después luego en River, jugador de la selección que ganó, invicta a la selección en México 86, llevado a último momento por Carlos Bilardo. Hace unos días, y contrario a todo lo que la familia, los hijos, los amigos, le dijeron, no, no te metas, no te metas, salió el cruce de algunas declaraciones de Hernando Umbardi, de la ruta de Chacho Álvarez, y alguna vez fue principal... Mar del Plata, esto es más que nada por el estudio del padre, que era un arquitecto importante de Mar del Plata, y acá hay que hablar de fines de los ochentos. Lombardi recorrió los canales la semana pasada, especialmente los canales que son muy adictos a la oposición, esto es la señal del cable de la nación, donde hay varios muy cercanos al macrismo, periodistas, colegas, Feynman, el hijo de Viale, Jonathan Viale, ahí están entre otros, Mahul, de los que uno tiene más presente. Y ahí Lombardi se despachó contra el gobierno, que es casi un deporte, desde la oposición, un deporte cotidiano, pegarle al gobierno, pegarle a Fernández, pegarle a Cristina, ahora a Massa, anteriormente a algunos otros funcionarios, el caso del ministro Guzmán, como si ellos hubieran llegado a los que critican hace unos días del exterior. A lo cual el negro Enrique, que él mismo se reconoce como un peronista de los potreros de Loma Verde, Loma Verde es un suburbio de Bursaco, dice yo, si nací en Loma Verde, dice, ¿qué puedo hacer? El negro para hacer su especie de ADN peronista. Y en un video que tuvo mucha dimensión y mucho impacto entre los seis futbolistas, que es un poco el universo en el que yo me muevo, Enrique le dice, ¿verá a Lombardi? Yo soy Héctor Enrique, que jugué al Mundial de México, jugué en River, en Lanús, me conoce todo el mundo como el negro Enrique, ¿no te faltará un poco de autocrítica, Lombardi? Ustedes enterraron al país, vos ahora sos virtualmente el vocero de Macri, nadie hace autocrítica con todo lo que pasó acá en el periodo de ustedes. Una cosa cortita, bueno, esto emigrantemente tuvo repercusión, y la delegada de la agencia TELAM, una muchacha joven que tiene agallas, porque en poco tiempo se ha transformado en una dirigente del gremio de prensa, se llama Carla Gaudelzi, en una entrevista que le concedió al diario Tiempo Argentino, no solamente redobló la apuesta del mundialista, del negro Enrique, sino que fue más lejos, dijo, pero si no perdí fe, ese virtual verdugo de 354 despedidos en TELAM, fue el que firmó, no el que firmó la masacre en TELAM, por el cual hubo un conflicto que duró 70 días. De tal modo que, bueno, hay una buena parte de los periodistas, digamos que no tienen que ver demasiado con el macrismo, que felicitaron, primero a Enrique por su video que se viralizó, y después a la chica, a la joven delegada, que se ha transformado en una especie de raza de Luxemburgo, del gremio de prensa. Habla en las asambleas, participa activamente de la integración, y tiene un discurso interesante, porque ella dice, y acá no está el tema de Enrique, sino que está el tema de los trabajadores de TELAM y en general, dice, bueno, es un gremio que tiene una visión hacia afuera, donde hay un élite periodista que son todos ricos y famosos, son todos famosos, curiosamente la mayoría de los canales de televisión que responden a la oposición, y hay una buena parte de los trabajadores de la prensa, que no están bien, no están bien con los salarios, no están bien con las condiciones de trabajo, y dio ejemplos. Por ejemplo, en América, a mediados de este año, no había pagado ni el aguinaldo. Por lo tanto, pintó lo que es la realidad del gremio de prensa. Quería comentar todo esto, porque, bueno, obviamente Horacio del Prado lo ha tratado Enrique, que ha estado muy cerca de él, le ha hecho entrevistas para el gráfico, y sabe de la sensibilidad del negro, que entre otras cosas se está ocupando, y eso lo agradece la gente de la Mutual, por algunos que están muy mal. El que está en este momento mal, pero mal, mal, porque le tuvieron que amputar una pierna de un problema de salud grave, es el paraguayo López Turitich, que pasó por Tartense, por River, por Huracán, y Enrique, personalmente, con un abogado de su confianza, le estuvo gestionando en el Ministerio de Administración Social la pensión por la discapacidad de López Turitich, paraguayo, defensor, que ahora ya anda en los 62 años y que tuvo toda esa desgracia hace un tiempo. Así que, bueno, va la felicitación para Héctor Adolfo Enrique, el querido negro Enrique. Te devuelvo una pared, Ponce. Te devuelvo una pared, Ponce. Hoy en el diario Tiempo Argentino, la colega Melina Sutera le hizo una nota bárbara a Ramiro Enrique, delantero de Banfield, que es el hijo del negro Enrique, que juega bárbaro y mete goles, además. Totalmente. Bueno, el negro tiene una, que no es tan conocida, ya que estamos con el programa del negro Enrique. Tuvo un asado hace un tiempo y yo fui invitado, entonces agradeciéndole la barra nuestra al negro que se estaba ocupando por López Turitich, que había hablado con Ruggeri, con Pumpido, con otros mundialistas, porque habían sido compañeros de López Turitich. Recordarás, Horacio, tuve un año en River, allá por el año 85. Sí. Entonces, hubo un asado y me invitaron. Entonces, me tocó estar al lado del negro. Entonces, le digo, negro, le digo, estás en el corazón río el platillo y con el negro JJ, y me dice, es parajo, no te la más. Y hablando de todo, sale el tema de Ramiro. Le digo, escúchame, negro, este tío va a terminar jugando en River. No, no, por favor, no me hagas ilusionarte. Si llega a ocurrir eso, dice, ya no le pido más a la vida, ni al señor, ni a nadie. Extraordinario el negro Enrique enamorado de su hijo Ramiro. Al cual le dijo, daba dos veces, tenés que salir de la gambeta y pegarle. Pegarle, pegarle de afuera, que todo el mundo hay dos líneas de cuatro, tres, que marcan, que agarran. Entonces, nadie espera que vos, si salís de la gambeta, le estés de 25 meses. Consejos para Ramiro Enrique, que le hizo dos goles a Boca en la Bombonera. Muy buen consejo. Che, está perdiendo el Manchester City, están en el segundo tiempo, 3 a 1 con el Newcastle. Y están 0 a 0, Lanús y Arsenal, en el primer tiempo terminado. Y bueno, hay sorpresas en todas partes. En todas partes se cuecenaba, se decía en el barrio, ya en cerca del centro asturiano en Mar del Plata. Castela. Recordemos. No, pero el caso de Bucky y River. Bucky y River están en la mitad de la tabla. Atlético Tucumán, de Lucas Puccineri. Si yo te digo, Horacio, vos que tenés 50 años de periodismo deportivo, te digo Garay, te digo Ramiro Carrera, te digo Liotti, te digo Lampe, te digo... se me estapan algunos. Cabral, si son todos los muchachos de Atlético Tucumán que son muy conocidos en su familia, en el barrio y en el club. 15 fechas del campeonato, 15 fechas del campeonato, Puccineri no le renovó el contrato independiente, independiente tiene que hacer un homenaje generado el campeonato cuando lo iba a ganar Boca y pues Sinérez el gol faltando 10 minutos de cabeza en el 2002. Lo dejaron ir y ahora Atlético Tucumán va puntero con un equipo donde nadie se conoce. Salgo entre ellos. Osvaldo Castela mete Puga ahí. Osvaldo Castela mete uno. Por eso se explica lo del City tiene una explicación. En el Newcastle jugaron varios, incluso uno de los nuestros, jugó a Seda, siempre tuvo alguna historia en el Newcastle. Por tanto. Bueno, hoy el primer gol lo metió Almirón, el pibe de Lanús. Bueno, ese es un crack, ¿eh? Ese es un crack. Ahora está 3 a 2, ¿eh? Gol de Haaland. Esto es para subir un poco el nivel porque están ahora a la zona en la mesa. Ayer ganó el Real Madrid 4 a 1, le hizo al Celta del Chacho Coudet y de Marchesina en el arco. Y el City, el gol del City, esto le va a gustar a Nora, lo hizo Haddad, que es el tipo este que vale como 200 mil millones de euros por minuto. 3 a 2. Yo creí que era el cantor chileno. A ver, Castela, decíte algo. Quiero hacer un comentario a usted que está en Mar del Plata. El Diario del Atlántico tiene dos buenas noticias. Va, una buena noticia y la otra que tiene que ver con el deporte. Uno, que los clubes de barrio mantienen los subsidios a las tarifas. Me parece que era una cosa que los tenía preocupados a todos los clubes de barrio, pero ahora parece que se aclara. Y el otro título que es justamente lo que le quiero preguntar, barras a los tiros en la puerta de Aldo Sibi. ¿Qué sabe de eso? ¿Qué pasa en Aldo Sibi? ¿Qué andan a los cuetazos los muchachos? Bueno, ahí hay una... hay una doble interna, como si fuera poco en el escenario nuestro de todos los días. Ahí está, la interna del padre con el hijo, los dueños de Aldo Sibi son la familia Moscú, algo ya dijimos la semana pasada. José Moscú Zapade, que es un hombre de 70 y algo, es uno de los empresarios pesqueros más importantes de una ciudad, Mar del Plata, mi ciudad, también de Vilas y de Piazor, un poquito más famoso, entre otros. Negro Grisuela Mendes, algunos buenos tuvimos. El exporta pescado Mar del Plata de tres empresas pesqueras, todos futboleros, porque están los de Solimeno que jugó en Aldo Sibi, está Balastro que jugó en Aldo Sibi, son más de 500 millones de dólares por año. Por lo tanto, mueve una fortuna todo el sistema este pesquero del puerto y, por supuesto, Aldo Sibi. Ahora, ¿qué ocurrió? Para entender por qué el atentado quema de autos, toma del predio que se conoce como la cantera en el puerto, donde los jugadores guardaban los autos y hacían las prácticas entre semanas. El padre quiso sostener a Palermo y el hijo, que es un hijo difícil, digamos, por no decir otra cosa, el hijo, que se llama igual que el padre, José Mocusa, cuyo socio, el del hijo, era el manager con el que tuvo conflictos Palermo, por lo tanto, el padre lo rajó al manager y Palermo no arregló, se fue enojado, eso generó un entredicho entre padre e hijo. Bueno, ¿por qué deriva todo esto en una interna? Que hay dos barras ahora. Está la barra, llamémosle oficial, que es la que de algún modo banca el hijo, y hay otra barra que responde familiarmente al padre, o por lo menos si no está alineada con la del hijo. En el escándalo este que ocurrió hace 10 días, la quema de los autos, mucha gente pensó que no podía estar ajeno de ningún modo José Mocusa, hijo, ¿por qué? Porque es uno de los hosteles de la barra, ¿cómo se le iba a escapar semejante historia en una madrugada donde había un solo sereno, entraron 4 o 5 vándalos, le pegaron un empujón y quemaron los autos? De tal modo que ahí, lo de ahora, lo que comentan ustedes, el tema del tiroteo es la consecuencia, primero, de haberlo dejado de la Palermo, por lo cual hubo enfrentamiento en la comisión directiva entre padre y hijo que son virtualmente los dueños del club. Segundo, porque la barra se dividió y hay un sector de la barra que está en contra de los jugadores, en contra de todo, que fue la que quemó los autos y hay otra que no. Más o menos, no sé si se va a entender todo este combo, pero Aldo Sibi está en llamas, valga la redundancia. Ayer estaba un despedote bárbaro en Temperley con Quilmes, ¿no? Por el 3 a 2 de Quilmes. Bueno, la violencia no tiene fin acá en la Argentina. Las barras bravas tienen que ver con la política, tienen que ver con todo el drama del conurbano, está todo el mundo enfrentado. No hay fin, Independiente, hace un mes atrás también hubo tiroteo, el tema de los Moyano, ahora se calmaron porque hay lesiones ya con fecha y todo, antes del fin de año, pero no, no hay, no hay paz. Las barras no dan paz. No, no hay, los dirigentes no pueden, no sé, son todos muchachos que están entrenados para extorsionar, para amenazar, es complicado. En Inglaterra, ustedes recordarán porque son curiosos del tema, Horacio y Ricardo a otras horas también, se pusieron de acuerdo varios países para terminar con los hooligans en la Gran Bretaña. Es más, cuando llegaron los hooligans, la famosa barra inglesa que estaba basada no solamente en los dramas nuestros, porque los dramas no tienen que ver con los problemas sociales, la desigualdad, la pobreza, el conurbano, ellos no, eran jugadores de radio, estaban, digamos, socialmente bien en lo económico, eran, a ellos les gustaba divertirse haciendo líos. En el Mundial de Alemania llegaron 100, la Interpol de Francia, la policía de Alemania, la policía de Alemania, los llamaron a todos y les dijeron, bueno, una botella de cerveza que huele en algún lado, están todos deportados. O sea, que ellos, fue un acuerdo de países y de sistemas de seguridad de los países. Y los vuelvan hace, no sé, bastante tiempo que se están portando bien. y acá lo que está faltando es que la seguridad nacional, nacional, diga, bueno, vamos a terminar con este tema. A ver cómo se puede. Entonces, toma, las provincias, todos tienen sistemas de seguridad, policías provinciales, está el ejército, no puede ser que los narcos hay 130 muertos por crímenes, crímenes, a ver, ¿cómo se dice en estos casos? Los crímenes cuando, por encargo, 130 muertos por encargo, fiscales amenazados, jueces amenazados, Rosario es un polvorín. Ahora, si la seguridad, si uno dice, bueno, la policía provincial de Rosario tiene X, y es mi efectivo, la de la provincia de Buenos Aires tiene 80 mil, la gendarmería tiene 5 mil, la federal tiene 10 mil, el ejército tiene, la prefectura, digo, escúchame, si vas a hacer la cuenta son 200 mil armados, y como no podés resolver el tema de los narcos. Tenemos que llamarlo a retondo, Poncico. Norita Gafón. Sí, yo quiero... Algo habría que hacer. Algo habría que hacer. Querido Poncico, quiero decirte que en el Mundial de España de 1982, cuando llegaron a Andalucía los hooligans, nadie les dio de comer ni nadie los alojó. Bien Norita, bien Norita, siempre, siempre, el recuerdo de Norita es, acá es Norita y es más, esto es Norita y es más, porque yo eso lo ignoraba y eso demuestra que ya en Europa estaban de acuerdo en no darle el lugar a esta gente. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo, al enemigo en mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. Andalucía Gracias por ver el video.